Y tampoco solteros, yo no soy como el coprúo Esta es la de doleros, siempre te voy a alentar De la vuelta de la pata, siempre te voy a alentar La de la cabello, la de la cabello, la de la cabello La de la cabello, la de la cabello, la de la cabello